Por mi dios en la vida guíame Espero que el carajo no se haya jodido Me dieron a Jack en el autobús de Piensa en I Estamos aquí Vamos a caminar para acá Hey boom, shakalaka boom, shakalaka boom, boom You and I En servicio, mano 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 ¡Bien! 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 La próxima vez vengan para Valencia para que nos hagan sol